Se realizó la firma de convenio marco con SADE, Sociedad Argentina de Escritores, seccional Santiago del Estero. El rector ingeniero Héctor Paz y la presidenta de SADE Santiago, profesora Imelda Trejo de Molina, firmaron el acuerdo que plantea la interacción y cooperación entre ambas instituciones, a través de servicios de investigación, asesoramiento científico y técnico y la posibilidad de articular pasantías. Esta casa de altos estudios que siempre está protegiendo a la cultura, también en la difusión, porque aparte de las letras nos ha cedido un lugar con un programa en la radio universidad, que es de mucha importancia para los oyentes y para que la cultura no sea un círculo cerrado, sino un círculo que llegue a todos los lugares. Así que yo agradecida por todo el espacio, por toda la colaboración y por todo lo que la universidad está haciendo, no solamente por la Sociedad Argentina de Escritores SADE, sino también en la provincia de Santiago del Estero. Hasta hoy se llevan a cabo de manera virtual las Quintas Jornadas Nacionales de Ecología Política, organizadas por el Grupo de Ecología Política INDES 11 CONICET, bajo el lema Desigualdades, Emergencias y Movimientos hacia el Buen Vivir. Las jornadas constituyeron espacios de diálogo sobre las relaciones socios-naturales y las crisis, conflictos y desigualdades que están atravesando en la fase actual del capitalismo extractivista. Las jornadas de ecología política fueron siempre un espacio de encuentro, de diálogo de saberes, de recuperación de la memoria ancestral y de la construcción colectiva de alternativas civilizatorias, de reflexividad ambiental para sentipensarnos en contextos de violencia extrema y destructivismos. Estamos en tiempos donde en pleno aislamiento social obligatorio se frenó todo, menos el desmonte, las fumigaciones, aún probado que estos agrotóxicos son inmunodepresores en este contexto de pandemia, donde no ha cesado la criminalización de la protesta ni los femicidios. Y en estos tiempos nos toca el desafío de jalar el freno de mano, como se decía hoy en una de las mesas parafraseando a Walter Benjamin, y construir un nuevo pacto ecosocial, decían hoy, en pos no solo de convivir, sino de devenir con, en un futuro, multiespecies. Comenzamos este espacio de encuentro diciendo basta las mentiras del mal desarrollo. Sabemos que llegan con espejitos de colores, pero solo esconden más contaminación y despojo. Queremos debatirlo todo y propiciar el diálogo de saberes que nos anima a transformarnos. Nos negamos a aceptar la realidad como algo inmutable. Especialmente en este agosto decimos con nuestro pan no y rechazamos la aprobación del trigo HB4. Denunciamos también el cinismo de las falsas soluciones que se nos proponen desde las corporaciones y con el beneplácito del Estado, que solo dan continuidad a un capitalismo acosida. La Facultad de Humanidades abre la convocatoria al curso de posgrado en Filosofía Política para el segundo semestre del año. Hasta el 31 de agosto se encuentra bonificada la inscripción. Se dictará de manera virtual y está destinado a egresados de carreras de educación superior. Es una oferta articulada de cursos de posgrado que van a abordar distintas temáticas centrales en la filosofía política, desde la filosofía antigua a la contemporánea, de la filosofía política antigua a la contemporánea. Nos van a estar visitando importantes docentes nacionales e internacionales. Vamos a tener la presencia de un docente de la Universidad Católica de Chile que nos va a estar hablando de un filósofo musulmán como es Aves Roes. También tenemos presencia de docentes de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad de Buenos Aires y, por supuesto, de nuestra casa. Estos posgrados, si bien se van a desarrollar de manera virtual, cumplen con todos los requisitos para ser acreditados luego en carreras de posgrado que estén acreditadas por CONIAO. Motiva la siguiente aclaración una campaña formulada por una organización no gubernamental ambientalista, en la cual se desestima y subvalora la actividad forestal de nuestra provincia. Es importante conocer la realidad del sector foresto industrial de nuestra provincia porque existen algunas afirmaciones, sobre todo de algunos grupos, ONGs, ambientalistas o ecologistas, que no son verdaderas y que contribuyen a denigrar o demonizar una actividad que es el sustento de muchas de las familias que actualmente viven en el territorio. La producción de durmientes genera a la provincia muchos ingresos. Si pensamos que solamente en la zona norte de la provincia están involucradas más de 700 familias de pequeños productores, hay aproximadamente 40 cerraderos y están asociados a esa producción 19 empresas transportistas. Podemos imaginar los ingresos y los beneficios que eso les genera al sector, a la provincia y a esas familias que trabajan. Las organizaciones como la Mesa Foresta Industrial, que nuclea todas las instituciones del sector forestal de la provincia, venimos trabajando en mejorar esa cadena productiva, en formalizarla, en contribuir a que esos pequeños productores mejoren la calidad de vida, mejoren las formas de producción a través de controles, de guías, que le permitan a la provincia, al Estado y a nosotros mismos poder manejar de una manera sustentable esos bosques, esos montes, para justamente tener siempre el recurso de manera perpetua. Desde el programa Santiago Diversidad se invita a participar de la actividad titulada Tertulias del Buen Vivir, hierbas medicinales para el tratamiento de afecciones estacionales. Este encuentro se realizará el próximo 15 de agosto en Casa Maco, ubicada en la zona rural de Maco del Departamento Capital, con el objetivo de transmitir conocimientos y experiencias sobre la utilidad de la flora santiagueña. El profesor Juan Amaro Ruiz Pinto llevará adelante esta propuesta de integración y armonía con la naturaleza.